Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando vean este video. Yo soy Charly Ripoll y esto es Destino Tarot Uruguay. Y acá nuevamente acompañado de dos grandes personas que van a ser expositores en el Congreso Internacional de Tarot Uruguay. Virtual, modalidad virtual. Vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenidas a Mariluz y a Mike Ariane. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Excelente. Qué bien. ¿Cómo se preparan para el Congreso? Ay, muchos nervios. Muchos nervios. Solo que les recomiendo, brillen, es su momento, brillen, diviértanse sobre todo. Porque el momento, el antes y el después, va a ser muy divertido. Como un chico, la gente es muy cariñosa. Así que, diviértanse y brillen, ¿sí? Que seguramente lo van a hacer. ¿Bien? Pero, como la gente es curiosa, primero quiere saber un poco. ¿Quiénes son ustedes? Vamos a empezar por Mariluz. ¿Quién es Mariluz? Hola, es un gusto. Soy Mariluz Reales, también conocida como pagana moderna. Porque esa es como la forma en la que estoy en las redes, en la que estoy en la página, en la que estoy en TikTok, en la que estoy como en todos lados. Normalmente, me gusta tomar conceptos abstractos. Me gusta tomar como ciertas cosas de la espiritualidad que pueden llegar a ser de repente como muy pesadas para el público en general. Y hacerlo ameno. Hacerlo divertido. Hacerlo que la persona pueda decir. Ah, mira, me siento bien si he identificado o siento que esto es algo que me puede pasar a mí. Y poder integrarlo en esa cotidianidad. Soy fluente, fluida en inglés. También en francés. Hice ciertos cursos, no solo en la parte académica, sino también en la parte espiritual. Abro registros akashicos. Soy intérprete de sueños. Hago tarot. Y esto es algo a lo que me dedico 24-7. Por lo tanto, el estar acá, para mí, es un gran honor y una gran oportunidad para elevar el nombre del tarot. Wow, muchas gracias, Mariluz. Igual no se preocupen que abajo, igual vamos a, cuando esté el video, se va a colocar. También van a estar abajo. Si ustedes ven ahora en estos momentos, está abajo sus redes sociales de los dos. También del Congreso, para los que quieran informarse más. Y ahora vamos con Mike. Mike, ¿quién es Mike Ariane? ¿Nos puedes comentar quién es? Claro que sí. Bueno, pues antes que nada, con el gusto de compartir con ustedes y agradecido también por la organización de este maravilloso Congreso. Es la primera vez que estaré en el Congreso de Uruguay. Saludo yo desde México. Y bueno, yo soy tarotista de tiempo completo. Soy tarotista de tiempo completo. También soy terapeuta holístico. Y desde mi perspectiva, trabajo personal y también en el acompañamiento, pues he logrado integrar un poco mis dos pasiones. Yo soy diseñador de profesión, soy publicista, pero el mundo de la terapéutica y el mundo del misticismo me llamaron desde el día uno. Entonces puedo decir que paralelamente al desarrollo de la profesión académica, desarrollé también este encuentro con el tarot, el campo de las terapias alternativas, la sanación, lo holístico. Y pues me dedico de tiempo completo. Entonces desde este lugar también trabajando muchísimo para dignificar al tarot. Perfecto. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Ahí ya saben todos los demás. Si quieren seguirlo, vayan, síganlos en las redes, que ahí también abajo en la descripción lo tienen. Vayan, sigan, compartan, hagan todo. Bien, como sabrán, este congreso, que es el número 4, es el cuarto congreso de tarot en Uruguay. Y siempre en los congresos de tarot se lo relaciona al número del arcano. En este caso llegó el emperador. Quiero que nos comenten, según su perspectiva, su visión, qué es para ustedes el arcano del emperador y qué energías creen que nos va a traer en este congreso. Ahora vamos a empezar con Mike. Maravilloso. Pues mira, no venía preparado, pero les traje aquí la imagen de mi tarot. Este es un tarot que desarrollé hace unos meses, justo para un evento. Y creo que desde esta perspectiva, bueno, el emperador, como yo lo he trabajado y lo he visto desde la parte terapéutica, siempre nos va a recordar la energía masculina. Siempre está muy conectado a todo el linaje masculino, el linaje del papá, pero también a toda la fuerza que nos da estructura. Entonces, para mí me parece muy maravilloso que este cuarto congreso de Uruguay empieza a tener esa estructura. Empieza a tener como un camino mucho más aterrizado, mucho más concreto, en donde diferentes tarotistas de todas partes del mundo podamos compartir. Cuando a mí me aparece en una lectura es bien interesante porque también me marca mucho, si bien esta tendencia del orden, de la disciplina, de la cara que le damos al mundo, pues también a veces puede caer un poco en la rigidez o en la tiranía. Entonces, desde esta perspectiva, siempre hago la invitación a que revisemos cómo estamos en este estado interno, qué tanto regulamos nuestro propio emperador y qué tanto nos permite o nos es funcional en nuestra vida cuando estamos cayendo a lo mejor en estas rigideces, la propia rigidez de la estructura. Sin embargo, bueno, creo que para este congreso va a ser bastante bueno, porque ya nos va a equilibrar un poquito más. Y sobre todo, pues, como bien ahí aparece, inclusive detrás de ti, Charlie, tener esta cuaternidad bastante bien asentada para futuros proyectos. Entonces, pues, encantado también de resonar con esta energía que, debo decir, es de mis arcanos favoritos. Bien, genial, gracias, Mike. Qué linda carta, ese mazo seguramente, te pregunto lo que me van a preguntar, ¿dónde se puede conseguir ese mazo? Porque ya lo veo y me encanta. Bueno, pues, desde ya les comparto que fue una edición especial que se hizo justo para un evento. Déjenles muestro un poquito, estas son las portadas, algunas de las cartas, que fue básicamente un oráculo de arcanos mayores. Entonces, si les interesa adquirirlo, pues, escríbanme directamente a mi Instagram. Conmigo lo quieran. Perfecto, te lo pregunto porque, ¿viste cómo es este ambiente? Mostrás una carta y todo el mundo quiere saber qué carta es y si gustó, venga. Así. Muchas gracias, Mike. Bien, ahora vamos con Mariluz, que es para vos el arcano del emperador. Actívate ahí el micrófono. Ajá, me gusta. Para mí el emperador es gloria, gloria que se obtiene mediante la conquista. Entonces, me parece que durante este congreso podremos estar muy de, como, lo veo como muy modo decir, ¿cómo se dice? Como si estuviésemos en alguna clase de torneo, alguna clase de, como cada uno exhibiendo lo mejor de sí y al mismo tiempo llevándolo a nuevas fronteras, llevándolo a nuevos sitios que quizás en algún momento no veíamos capaces de llegar. Por lo tanto, lo veo como algo muy positivo. También es de mis arcanos favoritos, es de los arcanos que más aprecio y de los que más me gusta meditar. Por lo tanto, me gusta. Y al mismo tiempo, daría como consejo, de repente, en general a los participantes, que no tengan miedo a su poder. Bien, perfecto. Gracias, Mariluz. Bien, como sabrán, viene con una estructura, ya bien armado, con conquista, con una base sólida. Sí, entonces, lo que vamos a hacer ahora es un congreso, tanto virtual, presencial, es como, le va a dar como otra energía, va a hacerlo avanzar. Bien, y con este congreso vienen los expositores, que los tenemos justamente acá. Vamos a hablar un poquito de lo que ellos van a brindar. Tengo acá, por ejemplo, que tengo todo anotadito, tengo la ponencia de Mike Ariane, que dice, tarot y los cuatro componentes del amor. Entonces, Mike, ¿le puedes comentar al público qué es lo que vas a brindar en esa ponencia? Claro, con mucho gusto, Charlie. Bueno, los cuatro componentes del amor es un desarrollo que descubrí, digamos, también un poquito por esta práctica simultánea del acompañamiento terapéutico junto con el tarot, y que todo el tiempo estuvo el tarot dándomelo en la cara. Todo el tiempo, el tema de la cuaternidad fue así como decir, guau, aquí está la información. Muchas veces nosotros, como tarotistas, nos enfrentamos, creo que nuestro pan de cada día son las preguntas referentes a la pareja. Referentes al amor, cómo estoy con mi pareja, cómo va a desarrollarse nuestra relación. Y ciertamente, aunque tenemos ya muchas plantillas, muchos abordajes acerca del tema de la pareja, el poder aportar o abonar un poquito a esta perspectiva desde la mirada de qué es lo que compone o lo que sostiene la pareja, puede dar lecturas mucho más nutricias. Entonces, yo me puse a investigar en diferentes líneas terapéuticas, en diferentes filosofías, cómo se aproxima el amor desde sus propios componentes. Y hay quienes dicen que son dos, hay quienes son tres, hay quienes son cinco, quienes son siete. Pero el tarot todo el tiempo nos lo ha estado diciendo a través de los cuatro palos. Entonces, esta misma cuaternidad que nos hablaría del erotismo, la intimidad emocional, el compromiso y la reciprocidad se pueden explorar a través de las cartas, como a través de una tirada que yo estoy proponiendo, la tirada de los cuatro componentes del amor, donde podemos explorar estas cuatro facetas dentro de una pareja. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos bien aspectado un buen erotismo, una buena intimidad, pero una falta de compromiso, podemos trabajar ahí desde una perspectiva terapéutica, con la fuerza de los arcanos, con algún ritual de psicomagia o con algo que nos ayude a desarrollar ese componente faltante. De igual manera, podemos tener muy bien la reciprocidad, el compromiso, a lo mejor la intimidad emocional, pero si no hay erotismo, necesitaremos desarrollarlo. Entonces, esto lo podemos ver en una tirada que yo desarrollé que también es inspiración de otros maestros, pero que genuinamente puede ser un complemento ideal para muchas lecturas, puede ser una lectura terapéutica propiamente y pues de esta manera abonarle más al mundo del tarot desde un aspecto también más fundamentado hacia el acompañamiento. Eso es de lo que les voy a hablar yo en mi ponencia. Perfecto, muchas gracias Mike. Ya saben, la ponencia de lo que, sobre todo a las personas que les encanta el tema del amor, que creo que es un clásico en la cartomancia. Después, incluso en el perfil del Instagram del Congreso, van a publicar todo lo que es la grilla con días y horarios, tanto los presenciales como los virtuales, para que vayan agendando. Muchas gracias Mike. Y ahora veamos la otra ponencia que acá me figura de Mariluz Reales. Dice, viaje al astral con el tarot. ¿Nos podrías comentar un poco cómo vas a abordar esta ponencia? A ver, con mucho gusto. Me gusta y es realmente muy interesante el colisionar el tema tan abstracto como lo puede llegar a ser el astral y algo tan estructurado como lo es el tarot. Sin embargo, me di la tarea de abordarlo y poder darle una clase de ayuda y de mapa a aquellas personas que de repente puedan estar con esa idea de me gustaría hacer un viaje astral o sospecho que tuve un viaje astral o cómo sé que esto es un viaje astral o cómo sé que es mi imaginación o es mi cabeza. Vamos a abordarlo con las cartas, vamos a abordarlo con teoría y con experiencia, ya que muchas veces he pasado por allí, muchas veces he pasado por la obsesión de querer hacer un viaje astral, también con la sorpresa de estar ya en el astral y luego ¿qué hago acá? ¿ok? Esto también va dirigido no solo a los tarotistas para que tengan la herramienta, para que puedan enriquecer su espiritualidad, sino también para aquellos tarotistas que de repente puedan tener una idea o querer ayudar a otras personas que vengan a su consulta diciendo mira, no sé qué soñé, no sé qué pasó aquí, con tiradas y con ciertas correspondencias. Perfecto, muchas gracias Mariluz, bueno, interesante tema, como bien vos decís, tan abstracto y el tarot que se ha vuelto tan estructurado también, lo cual a través de varias entrevistas hemos visto que hay una variedad enorme de ponencias para que todos realmente puedan según los que estén del otro lado y tengan su estilo, bueno, va a haber ponencias para todo tipo de público, para todo tipo de estilos, eso es lo que me encanta de estos congresos porque lo hace único en variación, así que los que están más holísticos, más brujeriles, más terapéuticos, hay de todo y la idea, como siempre decimos, no se cierren, no se cierren a una sola cosa, abran la mente, escuchen, prueben, practiquen, siempre decimos practiquen, ¿sí? así que perfecto, antes de terminar quiero comentarles a los que están interesados en toda la movida del Congreso Internacional de Tarot Uruguay pueden ir a las redes sociales en el Instagram que es Congreso Tarot Uruguay va a ser el 19 y 20 de octubre va a ser el presencial y después lo que es 21, 22, 23, no sé si hasta el 25 va a ser online por el canal de YouTube del Congreso de Tarot Uruguay ¿sí? la cual dentro de poco van a pasar los horarios todo lo van a tener ahí en las páginas ¿sí? sino también pueden ir a la página web directamente de la escuela la escuela de tarotlamort.com ¿sí? ahí está toda la información también algo que está organizando el mismo Congreso en lo que es presencial tanto el día antes del Congreso presencial y el día posterior va a haber cuatro masterclass ¿sí? por ejemplo tenemos el viernes 18 básicamente a las 17 horas vamos a tener Tarot Abundancia y Dinero de María del Martort también el lunes 21 a las 17 horas vamos a tener otra masterclass de María del Martort que se llama Tarot y Sexo después tenemos la ponencia el 21 de octubre de 10 a 14 horas de Charlie Ripley con recorriendo los 22 arcanos del antiguo Tarot egipcio es el pesado ese que les está entrevistando sí es ese bien y después tenemos a Noelia Pace la Medium que va a dar Tarot y Mediunidad el viernes 18 de 10 a 14 horas siempre si van a comprar las entradas para ir al presencial es en el Crystal Palace Hotel en Montevideo Uruguay ahí en la página están los números de teléfono la página web la dirección si no es Crystal Palace es la avenida 18 de julio 1219 en Montevideo Uruguay ahí van y se comunican para adquirir las entradas o la grilla tanto del congreso virtual y presencial bien a su vez de que lo que es de entradas si van haciendo una máster dos más del congreso van a tener también descuentos así que en ese sentido aprovechen toda la información tanto acá abajo vamos a dejarle las redes sociales de Mariluz y Mike Ariane y también las del congreso para que ustedes vayan vean y puedan investigar y vean los otros congresistas que va a haber dicho esto Mariluz Mike les deseo éxito enorme en su ponencia brillen brillen disfrútenlo que les vaya súper bien me alegro muchísimo de haberlos conocido gracias por por esta entrevista algo que quieran decir para cerrar adelante Marito primero gracias por la oportunidad Charly yo te admiro muchísimo y siento que eso fue gran parte de los nervios que tenía fue como y también he visto ponencias de Mike en otras oportunidades y también fue como pero nada muchísimas gracias a ustedes gracias al congreso de Taro Drupá y a Rodrigo a Mariana por la oportunidad realmente me emociona muchísimo ser parte de este congreso gracias Mariluz pues yo igualmente muy contento de poder ampliar horizontes poder compartir un poco lo que estamos haciendo por acá feliz de conocerlos feliz de conocerte Charly feliz de conocerte Mariluz y también pues Rodrigo Mariana organizadores y por favor a todos los que les gusta el tarot déjense la oportunidad de ir a los congresos es una maravilla todas las redes que se hacen todo lo que aprendes todo lo que conoces sobre todo estar unidos bajo el mismo idioma no se pierdan la oportunidad de asistir a un congreso y más y es este de Uruguay gracias perfecto a todos ustedes los esperamos en el próximo video entrevistando en destino tarot Uruguay agende vayan agendando activen la campanita den me gusta compartan comenten muevan todo así que Mariluz Mike muchísimas gracias y nos vemos en el próximo destino tarot Uruguay hasta luego chao chao un saludo